Presidente, gracias por atendernos. Gracias a vosotros por la invitación. ¿Cree usted que ha vuelto la crispación? La crispación en la política española es como el Guadiana, vuelve cada poco. Y seguramente constatamos a través del tiempo que cuando hay un nuevo gobierno progresista de izquierdas, del Partido Socialista, ahora un gobierno de coalición, se intensifica, se intensifica. Y ciertamente para muchas generaciones de españoles es una desgracia que tengamos un horizonte de estar condenados, entre comillas, a vivir en un clima de tanta crispación social. No se merece esto, la democracia española. Vemos que ha vuelto o que hay un nivel de tensión, de polarización, de crispación en la política española, también coincidiendo con la crisis del coronavirus. Hay quien puede decir, pues esto es normal, estamos ante la peor crisis sanitaria en 100 años, pues los muertos, los fallecidos, la cuenta oficial se acerca a los 30.000 y seguramente sean muchos más. Y la política en sí es tensión. ¿Lo que estamos viendo responde a esa normalidad y la tensión inherente a la política o va más allá? Si uno contempla la mayoría de los países democráticos, considerados europeos y no europeos, pues advierte que aquí la crítica, la tensión, la acción contra el gobierno, ha sido seguramente la más intensa y que empezó demasiado muy pronto. Por tanto, debe dar lugar a una reflexión política muy, muy trascendente. Estamos ante una grave crisis como es la del coronavirus, que ha afectado a un tema tan esencial como es la salud y la vida de compatriotas, y con una grave crisis económica. Pero, pero, esto me parece que es fundamental, es una crisis que no tiene un origen ni político, ni social, ni económico. Es una crisis, un shock externo, una crisis de fuerza mayor. Y, por tanto, la política no puede aproximarse, ni quien está en el gobierno, ni quien está en la oposición, como si fuera una crisis de origen provocado por una acción de la sociedad o de un gobierno, de los mercados. No, siempre he pensado que en una crisis de esta naturaleza, que tiene un carácter de imprevisible, había un orden que todos, todos las fuerzas políticas deberían desegir, que era la salud, la economía y la política, o el debate político. Y parece que aquí la ansiedad que la derecha tiene siempre por volver, pues les lleva a perder el orden lógico de las cosas. En varias entrevistas ha dicho usted que la derecha asume muy mal perder el poder, y se establecen ciertos paralelismos en análisis entre lo que pasó tras las elecciones que usted ganó en 2004, que lo llevaron a la Moncloa, y no sé si las elecciones del año pasado o la moción de censura. ¿Qué hay de comparable entre ambas situaciones? Es evidente, es evidente que en las circunstancias incluso más dramáticas, más trágicas para un país, parece que no hay límites cuando algunos están en la oposición. No hay límites, ya no me refiero a límites legales o políticos, que eso se sustancia en los tribunales, como se sustanció en el 11M, y después de lo que tuvimos que oír, escuchar, aguantar, soportar, pues quedó establecida la verdad objetiva y refutable. ¿Cómo vio usted aquello? Que incluso algunos siguen sin aceptar. Pero aún estamos esperando que haya por parte del principal partido de la oposición hoy, que ha sido partido de gobierno, un gesto de autocrítica en torno a lo que fue su estrategia con el 11M y el intento de deslegitimación inaceptable del gobierno que los españoles habían elegido, de deslegitimación de la justicia, de la investigación policial, de lo que fue todo aquel proceso que dio lugar, que debo recordarlo, a 1.200 iniciativas parlamentarias del PP desde el 2004 a 2011, 2010, cuando las cosas habían sido tan claras. Poner en cuestión todo, todo, desde la... ya se nos ha olvidado, pero es que fue muy grave porque era el peor atentado terrorista en la historia de España. Y se cuestionó la autoría, se cuestionó si la participación había sido con otros grupos terroristas, se cuestionó la intención, incluso se llevó a especular con servicios extranjeros, con miembros de los fuerzas de seguridad del Estado. Al día de hoy estamos esperando, estamos esperando. Este país y su historia se merece un gesto de autocrítica del Partido Popular sobre lo que hizo con el 11M. ¿Y cree que está repitiendo la estrategia del Partido Popular? Hay algunos síntomas que me preocupan. En primer lugar, la materia de la que se trata. Es decir, una tragedia. Una tragedia con vidas humanas por delante que nos debía de unir, en vez de ser un elemento para dividir y para atacar. Nos debería de unir como país. Primero por las familias, por las víctimas, y luego por la propia dignidad de nuestra historia, pensando en el futuro. Y me preocupa. Dos, que se cuestionen verdades objetivas. En eso hay también un cierto paralelismo, quizá todavía más grotesco, más insoportable en el 11M. Pero ahora estamos viendo, es el único país de Europa en el que se está cuestionando que las manifestaciones del 8M, que se celebraron en todos los países de Europa, puedan ser la causa, o se ocultara, o que hubiera que haberlas prohibido con lo que se sabía en ese momento. Este debate solo se ha abierto en España. Igual que en el 11M, cuando hubo un atentado terrorista islamista, en el 2004, solo un país como España dio el espectáculo de ver a una oposición que puso en cuestión que era un atentado terrorista islamista. Y crispó y dividió. Esto cuenta en la historia, cuenta en nuestra historia. Y sería deseable, porque para mí sería suficiente, sería suficiente y muy positivo, yo sería el primero que saldría aplaudiendo que hubiera ese gesto de reflexión autocrítica. De reflexión autocrítica. Con eso me conformaría. Fíjese que no hablo de pedir disculpas. No, reflexión autocrítica. Porque la democracia se sustenta en un consenso sobre las reglas, el respeto a las reglas y en algo más. Se sustenta en unos ciertos parámetros de racionalidad. Es decir, en no discutir las verdades objetivas y evidentes. Luego, la discusión de las ideas, de las soluciones, de las propuestas, de las respuestas. Eso es, como es natural, pluralismo infinito, que yo llamaría. Pero tiene que haber un sustrato de aceptación de unos hechos objetivos y de unas verdades. Y, por tanto, me produce mucha preocupación estos ciertos paralelismos que, en el fondo, intentan la deslegitimación. La deslegitimación de un gobierno. Pero, claro, quienes así actúan, yo que lo haga la extrema derecha es su papel, porque es negar el sistema, es negar la evidencia, esa teoría que imponen de la dictadura progre, que no es más que el consenso democrático, el consenso de los derechos. Pero que el Partido Popular esté ahí me preocupa, porque esta es la segunda vez que van a hacer la deslegitimación de un gobierno, que intentan la deslegitimación de un gobierno de izquierdas. Lo intentaron con el mío, en fin, las elecciones de 2008 tienen un resultado claro y creo que no se atreverían a volverlo a hacer. me preocupa que lo estén ahora nuevamente intentándolo. Sería la segunda vez y debo decir que mi convicción democrática es que les va a restar credibilidad y a medio plazo respaldo popular y que ese intento de deslegitimación de un gobierno que ha sido elegido en las urnas y en el Parlamento es a largo plazo un grave error, un grave error para quien practica esa estrategia y que esto no hará más que consolidar consolidar la mayoría gubernamental en el Parlamento, unir más al PSOE y a Podemos en el gobierno y por tanto tener un horizonte electoral más razonable. Es decir, una cosa es ser oposición y otra es ser alternativa. Ser oposición, descalificar, insultar, negar todo, decir que todo se hace mal es tan fácil que lo hace Vox. Ser alternativa es otra cosa, ser alternativa es construir, es proponer, es hacerte cargo del país cuando estás en la oposición porque en una democracia es tan importante la oposición como el gobierno. Es más, se aprende casi más en la oposición que en el gobierno. y todavía tenemos siempre la democracia da una nueva oportunidad. Siempre esa es la grandeza de este sistema. Es decir, ojalá ahora el Partido Popular y el señor Casado en la comisión de reconstrucción den pasos en favor de un consenso. Esa comisión para mí es extraordinariamente importante. Un debate abierto sobre las soluciones al país y ojalá den esa respuesta. ¿Por qué cree usted que el Partido Popular opta por esta vía? Porque cree que desde el gobierno se dice que hay una operación para derribar al gobierno. Que cree que el gobierno no va a resistir quizás a la gestión de esta crisis en lo sanitario y sus responsabilidades o la crisis económica. ¿Usted ve esos síntomas de agotamiento que podrían estar en la base de la actitud del PP? ¿Lo hace por eso? ¿Lo hace porque hay encuestas que le dicen que si cae el gobierno unos meses el presidente será Pablo Casado? Primero, insisto, la estabilidad del gobierno la veo bastante razonable y por tanto me parece que si ese fuera el análisis hierra el Partido Popular. Segundo, el señor Casado es un líder nuevo, joven y, bueno, lógicamente tiene la aspiración a ser presidente de gobierno. Es mala consejera la ansiedad y el radicalismo peor. Es decir, la moderación es la característica de un líder seguro. el radicalismo es la característica de un líder inseguro. Cuando se tiene que explicar la estrategia de si es más duro o es menos blando o es que no hay de verdad una posición de fondo, creo que la posición de fondo de quien aspira legítimamente a ser presidente del gobierno es hacerte cargo de tu país, hacerte cargo de lo que necesita tu país. y tan necesario es la crítica como la propuesta. Tan necesario es la exigencia de responsabilidades como ofrecer tu apoyo, sumar, unir, acordar. Y, bueno, en mi opinión eso es lo que construye un liderazgo que puede ser ganador en la primera de cambio, pero así no. Y, sin embargo, necesitamos, creo que este momento es un momento de gran importancia, es un momento de una grave crisis, necesitaríamos las generaciones que tienen que sacar el país adelante, los jóvenes que tienen que sacar el país adelante necesitarían un ejemplo de gran consenso democrático. Esto sería, tanto que se habla de la transición, renovar, en un momento muy, muy decisivo un ejemplo de pedagogía cívica sería ese gran consenso democrático. Y mi experiencia política dice que los grandes acuerdos se logran si la oposición está dispuesta. Si al final quien tiene la llave es la oposición, porque los gobiernos por naturaleza quieren acuerdos. Mi experiencia, bueno, pues, claro, pacto antiterrorista, yo hice, era oposición con el señor Aznar e hice el acuerdo. reforma del 135, famoso 135 de la Constitución, Rajoy quería el acuerdo, hicimos el acuerdo y así ha sido siempre. Y por tanto, bueno, estoy seguro que los españoles muy probablemente van a juzgar el liderazgo del señor Casado sobre su capacidad de llegar a acuerdos con el gobierno en esta grave crisis. El candidato a las elecciones del año 2004, Mariano Rajoy, fue ungido por, designado digitalmente por el entonces presidente del gobierno y del Partido Popular, como también lo fue su equipo, que en los años posteriores a 2004 desplegó una oposición durísima. Ahora, Casado y parte de su entorno en Génova, también es cercano al expresidente Aznar, no sé si usted ve ahí uno de esos paralelismos o la sombra de lo que significa Aznar y su manera de hacer política. Hay dos cosas que me parecen relevantes. Lo primero, que Aznar instauró y que el Partido Popular desde ese momento lo ha mantenido salvo alguna excepción, algún momento, instauró una teoría y es que todo cabía para hacer oposición. En aquel momento incluso el terrorismo que es el terrorismo de ETA. Recordemos aquella frase tan trascendental. Pues pasado de usted traiciona a los muertos a usted oculta a los muertos. Y por tanto, eso lo implantó Aznar. Y en segundo lugar, es decir, es el afán de no asumir las derrotas con deportividad, con ejemplo democrático, porque cuando Aznar es Rajoy, Aznar o Aznar es derrotado es derrotado en 2004, pues nunca asumieron que había sido responsabilidad suya o mérito de quien ganó aquellas elecciones. No, fue siempre la teoría de la tragedia del atentado del 11M y ahora con la moción de censura que es la antecausa de la victoria electoral del Partido Socialista nuevamente y de las fuerzas de izquierda, pues ha sido un espurio pacto con los nacionalistas, los anti España, los, en fin, negándole la legitimidad y por tanto no asumiendo que si sufriera una moción de censura fue por la corrupción acumulada y que eso, en fin, si nadie exige en democracia que nadie salga a la plaza pública y se exponga a hacerse un auto de fe, no, 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 simplemente es asumirlo. Cuando el Partido Socialista en 2011 pierde las elecciones, fundamentalmente en el contexto de crisis económica, yo no vi nunca a Rubalcaba y a quienes estaban al frente del partido cuestionar más mínimo porque había habido una crisis, o sea, esta es la diferencia y esto es trascendental, trascendental porque la democracia es la aceptabilidad de la derrota, o sea, el demócrata auténtico es quien acepta bien una derrota y además quien no siente un agravio porque esté en la oposición, porque insisto, la tarea de la oposición es fundamental y esto es algo que este punto en algún momento este país tiene que abrirse en canal y debatirlo, tiene que haber un debate a fondo entre el PP y el PSOE sobre este punto, de cómo se aceptan las derrotas y cómo se reconoce la legitimidad de un gobierno porque si no, esta es la segunda vez que podemos estar en un proceso que no sé en qué puede acabar, en todo caso va a acabar en desafección, en desconfianza, en agresividad y en que la necesidad de la confrontación oscurezca todas las necesidades de propuestas, de iniciativas y de buenas energías que este país puede tener y tiene. Hay algunos opinadores que dicen que al gobierno le viene muy bien que se traslade quizás algunas de las ideas que aquí estamos debatiendo y toman como ejemplo unas palabras muy criticadas por mucha gente del vicepresidente de Iglesias en la comisión de reconstrucción cuando le dijo a Vox a ustedes les gustaría dar un golpe de estado lo que pasa es que no se atreven es decir, hasta qué punto en esto de la polarización y la crispación pues puede ir por barrios pero es una tentación que afecta a todos y ¿qué cree usted de esos puntos de vista que dicen que lo que más le conviene al gobierno ahora mismo es además generar una especie de caricatura de una derecha golpista y antidemocrática precisamente para legitimarse? Hay dos cosas que son clarísimas la primera es que a ningún gobierno y menos al país al que se debe le conviene un clima de crispación y la segunda que claro es decir tenemos una oposición que dice las cosas que dice a veces ya no digamos Vox y claro en algún momento es normal que haya respuestas también de tono elevado es inevitable aunque soy partidario de evitarlas en fin recuerdo cuando siempre pedía a los compañeros que ante los insultos ideas ante descalificaciones propuestas ante pues sonrisa siempre mantengo fácil decirlo mantengo más esa sí ahora es verdad que en algún momento las respuestas la han encontrado usted fíjese las cosas que han dicho de mí pues Vox y en algún momento del PP no no pues oiga creo que la democracia y la práctica democrática y los fundamentos democráticos exige un principio esencial que es la contención la contención si no tuviéramos la capacidad de contención la convivencia sería muy difícil por no decir imposible por lo tanto recomiendo contención claro esto es muy difícil pedirse la Vox porque han nacido para negarlo todo empiezan a negar niegan la evidencia ahora ya les oigo negar hasta que Merkel dice que Merkel ejerce censura en fin bueno es un movimiento que por supuesto más que política de derecha es un movimiento negacionista de lo evidente y acabarán siendo defendiendo que la tierra es plana o sea esto inevitablemente porque es una negación de la herencia ilustrada de la bueno bien creo que es evidente que no contribuyen a una democracia no contribuyen a que la democracia funcione son un factor sin duda alguna que no aportará nada y que además cuando lleguen sus momentos bajos pues habrá sido un fenómeno completamente inútil para el progreso de nuestro país tras el 11M hubo pues esa teoría de la conspiración que algunos llamaban investigación donde entraron donde se entró desde muchos ámbitos desde el político también desde el mediático y también desde los cuerpos policiales usted ve esto este paralelismo ahora cuando vemos lo que está pasando en la guardia civil o cuando vemos algunas estrategias de medios de comunicación usted cree que hay una especie de al menos no sé si concertación pero si convergencia en esa estrategia que usted critica en el partido popular no creo que haya concertación sinceramente no porque el sistema no lo permite el sistema democrático como son las instituciones las reglas el pluralismo el debate lo que si hay es fruto de la radicalización crítica crispadora que marcan algunos partidos de oposición pues hay una agitación de muchos sectores de la sociedad que se radicalizan se radicalizan porque creen en esos mensajes creen en mensajes completamente incendiarios y por tanto eso acaba afectando a todos los sectores de la sociedad como hemos visto y como veremos bueno el sistema insisto es mucho más o sea tiene más mecanismos de contención y de filtro de eso lo que puede hacer que puede pasar en el ámbito de algún empleo público etcétera bueno recuerdo todo todo lo que se cuestionó el proceso judicial del 11M y por tanto en fin hemos ya después de haber visto aquello esto pues casi no me sorprende nada no me sorprende nada de todo lo que se dijo se intentó se construyó se maquinó por tanto en mi opinión sinceramente no va a haber un recorrido judicial de responsabilidad no no existe un fundamento el hecho es que al final el sistema el Estado de Derecho es el Estado de Derecho igual que en su día puso en claro lo que representó el 11M va a poner en claro que evidentemente como todos los países europeos como todos los países del mundo vivimos un tsunami de un virus que nadie barruntó como con tanta gravedad y que por supuesto existe un principio de fuerza mayor en todo lo que es la racionalidad del derecho de las leyes que se impone y claro en fin ya lo que es ahí ya si nos situamos en el terreno de similitud con el 11M lo que ya es es de una es de es de maldad es pensar que alguien estando en un gobierno y teniendo datos que le dijeran que si había concentraciones o había determinados actos iba a producir un efecto de poner en riesgo la vida de la salud y lo hubiera permitido por defender una ideología como el feminismo es decir decir eso es grave democracia se dicen tantas cosas que a veces uno ya no se asusta decirlo es grave pensarlo es infame el ministro de sanidad salvadorilla ha dicho visto lo visto está claro que llegamos tarde pero no solo lo del español sino muchos otros gobiernos está claro que no no se puede aplicar un sesgo retrospectivo para analizar la situación pero también que se llegó tarde usted hubiera permitido la manifestación del 8 de marzo en aquel momento es muy 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 interesante y lo he hecho en este tiempo de confinamiento que hemos tenido bastantes horas para dedicarlo pero es muy interesante ver porque además pasó en todos los países que es justo en la semana esa y en la siguiente especialmente cuando el número de casos tiene un crecimiento exponencial es verdad que hay una coincidencia es una coincidencia en fin a veces el destino histórico es así hay una coincidencia perversa pero en esas semanas previas la verdad es que la mayoría de los comentarios que uno tenía con políticos con periodistas con médicos que uno ha conocido es que estábamos seguramente ante un virus que era algo más que una gripe que era algo más que una gripe pero ni por asomo ni por asomo conocía a nadie en este país ni del ámbito científico ni del ámbito de la política ni de la inteligencia artificial que tan de moda está que anticipara algo parecido a lo que luego hemos vivido en el mes de marzo y en el mes de abril ni con los ejemplos italianos y por tanto nadie 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 baruntaba porque además debo decir que insisto puedo hablar por mi testimonio es precisamente justo ese fin de semana el fin de semana del 8 el 9 y especialmente el 10 es cuando empiezo a tener una sensación de preocupación seria de preocupación seria pero que en ningún caso imaginaba lo que luego fue la segunda mitad del mes de marzo abril y buena parte del mes de mayo y lo que ha sido en el mundo es decir cuando yo tenía los mensajes o las opiniones de más riesgo nunca nunca en el límite de lo que hemos vivido es decir tenemos que asumir que aunque el hombre siempre busca la máxima seguridad hay una contingencia en los riesgos también en la salud y ahora hemos comprobado que una enfermedad infecciosa de una manera muy evidente aunque hacía un siglo que no nos pasaba en occidente y en Europa quizá porque como hacía un siglo pues nunca pensamos que podía tener esta dimensión tan grave se van a sacar lecciones yo pongo los ejemplos muchas veces que una parte de las acciones de tu gobierno de los gobiernos de los países de los estados son fruto de crisis de experiencias vividas cuando viví los incendios graves con coste de vidas humanas y percibí que el estado no tenía una herramienta potente poderosa para combatirlos concebimos la UME y seguramente de esta experiencia vamos a sacar lecciones sobre lo que hay que hacer en el sistema de salud como prevenir más un riesgo ya que está ahí podría que me hablar un poco de eso porque es verdad que no es comparable en absoluto usted sí tuvo que hacer algunos planes de contingencia con la gripe A pero ¿qué nos dice esta crisis sobre cómo funciona nuestro estado? sobre cómo funciona también la coordinación porque es cierto que hay cambios de criterios sobre el recuento de fallecidos pero también dudas sobre cómo cuentan las comunidades autónomas sobre hasta qué punto han fallado los sistemas de detección de casos sospechosos en las comunidades autónomas que son los que tienen que hacerlo el propio peso del Ministerio de Sanidad y de la prevención de la salud pública que eso sí hay ciertas competencias en el estado ¿cómo debería reforzarse nuestro estado o nuestro funcionamiento para crisis posteriores? ¿y por qué no se hizo antes? es decir ¿por falta de fondos? ¿por falta de percepción de la amenaza? no, bueno es que vamos a ver claro es que no estaba o sea si usted coge los mejores think tanks del mundo lo que han producido sobre los riesgos en los últimos cinco años si usted coge los mejores centros de investigación científico-médica de los últimos cinco años o los servicios de inteligencia mejores del mundo de los últimos cinco años fíjese que le doy tres categorías top no encontrará en ninguno de ellos que estábamos cerca de un riesgo de una pandemia como la de hace un siglo de grave esta es la verdad verdadera y luego oye al final siempre hay quienes se consideran en fin en un ataque de inmodestia una falta de humildad o en un objetivo no confesable decir no claro es que no se previno es que se reaccionó tarde esta es la realidad objetiva es decir obviamente como siempre tenemos que sacar lecciones y conclusiones pero fíjese me hace gracia a veces esta tendencia que en nuestro país tenemos de ver que las cosas en nuestro país van peor la dificultad de relaciones entre el gobierno central y las comunidades autónomas o entre el gobierno central y lo que son las comunidades autónomas en otros países regiones estados ha sido menor en España que en Italia que en Alemania y que en Estados Unidos o en Brasil en Estados Unidos no pero siempre se pone el caso alemán como pues en Alemania ha habido muchos problemas entre los lander y otra cosa es que la gestión y el resultado hasta ahora de la pandemia haya ido bastante bien muy bien en Alemania digo digo por qué digo hasta ahora porque me sorprende me sorprende quizá la ansiedad de la precipitación para criticar más a nuestro gobierno aunque en mi opinión esto de los rankings del número de muertos y el número de afectados por cada millón de habitantes y por cada 100.000 no es la manera de ver ni de analizar una pandemia ni de una gestión objetivamente pero la pandemia está en desarrollo y seguramente tardaremos meses o a lo mejor más de meses años en ver una foto definitiva y lo que es más importante seamos humildes en la política en el periodismo y esperemos que la ciencia dictamine por qué en unos países hubo más afectación más impacto por qué en unos países los contagios fueron más rápidos por qué en unos países hubo más letalidad eso lo dirá la ciencia no hay ninguna duda entonces aquí se está juzgando fíjese yo no jugo ni siquiera al tema de las residencias que ha sido en nuestro país muy grave pues bueno vayamos a los hechos pero que se analicen objetivamente es decir por qué ha habido residencias en donde no ha habido ni un caso positivo de coronavirus otras ha habido muchos hay de todo las hay públicas concertadas y privadas pero lo primero hagamos el esfuerzo de que expertos expertos analicen un tema tan complicado esta es una crisis donde la política no puede ir por delante de la ciencia ni el gobierno ni la oposición menos la oposición que tiene menos información entonces seamos respetuosos con la ciencia de la que dependemos y ojalá ojalá esta crisis nos sirva también y ese sea un punto central en la comisión de reconstrucción que la gran respuesta de España a la crisis del coronavirus sea la ciencia la investigación la innovación esto sería el éxito máximo que podríamos aspirar ¿Usted cree que tenemos un sistema de residencias a la altura del país que tenemos que tiene educación y sanidad públicas con modelos diferentes que hay que cambiar ahí o que ha fallado? Bueno por supuesto que hay que revisar el sistema pero no olvidemos que el impacto del número de personas fallecidas en las residencias ha sido igual de doloroso en Francia en Gran Bretaña en Estados Unidos o en Suecia es decir que seamos conscientes de esto seamos conscientes por tanto por eso pido objetividad científica pido objetividad científica a la hora de analizar tanto las causas como las respuestas y el primer y donde deberíamos de partir es eso analizar bien por qué ha habido residencias donde no ha impactado el coronavirus qué hicieron qué hicieron y allí donde tuvo un gran impacto qué pasó porque si no no avanzaremos no podemos ahora poder decir las residencias claro no son centros médicos y nuestro sistema atiende a 400.000 personas porque tenemos una expectativa de vida afortunadamente muy alta que es otra de las cosas que me llama la atención ahora como tuvimos esta crisis gravísima y una presión enorme sobre nuestro sistema de sanidad y sobre nuestra política de salud se ha cuestionado ese orgullo que teníamos de tener una de las mejores sanidades del mundo parece que está en cuestión yo lo quiero reafirmar pero con un dato objetivo objetivo que es en fin creo que que la 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 democracia es razón y la razón busca los argumentos sustentados que sean verdad que sean demostrables España es el segundo país en expectativa de vida del mundo somos los ciudadanos del mundo los segundos que más vivimos 83-84 años y cuando uno va al informe de desarrollo humano de Naciones Unidas que mide eso el grado de desarrollo y el bienestar de un país el primer criterio es la salud como es normal y dentro de la salud ¿cuál es el criterio que sirve para definir el grado de desarrollo de un país? la expectativa de vida y eso tiene que ver siempre con su sistema de salud y su sistema sanitario ahora me dice usted claro en este país es otra cosa es otra cosa pero lo vinculo al debate general el debate general de lo que se ha puesto ahora en cuestión nuestro sistema de sanidad pero yo creo que fue un presidente que tuve contacto con el problema de las pandemias y de el riesgo de enfermedades contagiosas en 2004 la Organización Mundial de Salud nos instó a hacer un plan de prevención y de lucha en el caso de una pandemia y viví la pandemia del 2009 que fue la pandemia de la gripe A seguramente ya nos acordaremos pero hubo titulares durante el mes de mayo de 2009 importantes yo recuerdo que era mi actividad principal durante unas semanas reunirme con el comité científico los asesores los investigadores en aquel momento la alarma fue superior a las consecuencias siempre debe serlo porque parecía sí pero fíjese la paradoja España adquirió vacunas para poder vacunar al 60% de la población más de 300 millones de euros que luego no fue necesario porque la gripe A no era grave no era grave esa es la verdad y años después hubo una investigación incluso en instituciones europeas y varios artículos de opinión en revistas en fin que merecen respeto sobre que aquello había sido una maniobra de las industrias farmacéuticas exagerando el riesgo de esa posible pandemia para en fin tener beneficios importantes digamos yo vivía aquella paradoja y cuando hicimos el plan en 2005 de prevención de las pandemias claro uno lo 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 relee lo he hecho ahora evidentemente y se da cuenta que en ningún caso estábamos pensando para una pandemia de este calibre porque estamos sobre todo con el tema de las vacunas de medidas preventivas de chequeo ah pues que hicimos en 2009 yo creo que cerramos un colegio en Madrid porque se pusieron unos cuantos casos insisto luego no eran muy graves porque la letalidad de la gripe bueno pero estábamos pensando para un sí una gripe más grave de la habitual una en fin como la gripe A como la gripe A pero nunca que se desatara los demonios de una pandemia de lo que hemos vivido con este coronavirus que como se demuestra uno era completamente desconocido imprevisible e insidioso porque hemos visto hemos visto las dificultades que tiene la ciencia para la respuesta dificultades objetivas cuanto el desconcierto que producen las muchas manifestaciones patológicas el desconcierto ante las dificultades de tratamiento el desconcierto sobre que fue uno de los temas ha sido uno de los temas fundamentales todavía estamos debatiendo si los asintomáticos contagian o no porque a unas personas y a uno o a unos países les ataca más que a otros por eso digo que demos tiempo a la ciencia y seamos humildes ante la ciencia la ciencia nos dará respuestas que hoy no tenemos mientras tanto sabemos lo que ahora claro con la experiencia vivida sabemos lo que hay que hacer y cualquier riesgo de futuro lo afrontaremos mucho mejor sin duda alguna ¿cómo ve el resto de la legislatura? en febrero usted decía que Ciudadanos ya no existe prácticamente y es muy notable la pérdida de rumbo político hace unos pocos años Inés Arrimadas despertaba interés pero cuando lo oigo ahora prácticamente no la reconozco no sé quién es decía usted que el camino de Ciudadanos entonces con el rumbo que llevaba parecía integrarse en el PP estamos prácticamente en otra película afortunadamente Ciudadanos ha dado un giro que quizás también contribuye a poner en solfa estrategias de otros partidos yo creo que es una enmienda clara a la estrategia de Albert Rivera que le llevó a donde le llevó y dos me parece que es una línea primero positiva para España y para el país y esto lo puede hacer un partido de derechas o de izquierdas o de centro o un partido cuya identidad ideológica está por descubrir pero si hace algo positivo hay que reconocerlo y además parece parece y yo pienso que va a ser así que en esta línea de posibilitar acuerdos de dialogar con el gobierno que no supone que sea que pase a formar parte de la mayoría de izquierdas en absoluto pues Ciudadanos ha empezado a aparecer otra vez en las encuestas parece pues es significativo y dice bastante del sentido común de la mayoría de los electores que saben que en una crisis gravísima sumar esfuerzos unir ayudar apoyar vale la pena vale la pena primero por tu país y segundo por ti mismo porque no tengas ninguna duda que cuando pase el tiempo claro eso siempre hay que tener esa perspectiva a largo plazo Pablo Casado se preguntará hice lo que debía de hacer en la crisis de la COVID 19 como yo me he preguntado en muchas ocasiones hice lo que tenía que hacer en la lucha antiterrorista o en la política exterior cuando era líder de la oposición y seguramente esta tragedia de esta crisis es la más dura que vamos a vivir en nuestras vidas en las generaciones vivas entonces esa pregunta se la hará esa pregunta se la hará se la tiene que hacer ahora ya si de verdad se siente un líder político para gobernar un país se la tiene que hacer ya si cuando pasen diez años y mire hacia atrás diga ¿estuve la altura o no estuve la altura? ¿me perdió la ansiedad de ver un gobierno en dificultades o no me perdió? cumplí el compromiso con mi país fui generoso la generosidad es una virtud en política es una gran virtud ¿cuánto usted cree que la legislatura durará? es decir el gobierno habla de cuatro años y estamos viendo incluso coincidencias de voto que hace unos meses nos parecerían absolutamente alocadas es decir ciudadanos y el PNV coincidiendo en un voto apoyando al gobierno incluso ciudadanos y Esquerra facilitando la adopción de ciertas medidas ¿usted cree que irá por ahí la legislatura con esa geometría variable entre ciudadanos y Esquerra republicana? el gobierno ha mantenido el estado de alarma con gran acierto con gran acierto lo dice alguien que fue presidente del gobierno que vivió crisis y que conoce los instrumentos lo apliqué y conoce los instrumentos de los que dispone la constitución es el instrumento más constitucional por tanto el más respetuoso con el estado de derecho el más democrático el que tiene más controles me ha parecido muy grave cuando veía a Pablo Casado hablar de dictadura constitucional desde la tribuna del congreso es lo más grave que me ha parecido porque ahí ya atacó directamente a los fundamentos de nuestro sistema ¿cómo se puede decir que en una crisis como esta de esta envergadura después de lo que vivíamos el estado de alarma que está pensado por los constituyentes esos constituyentes tan admirados por la derecha y esa constitución tan proclamada por la derecha es la que perfiló muy bien el estado de alarma y su ley orgánica correspondiente por tanto ahí me preocupó porque fue la frase que más me ha preocupado y de la que debería hacer una revisión a fondo la legislatura en mi opinión va a durar pero es normal que durante el estado de alarma que el gobierno ha aplicado bien y que las prórrogas deben deberían de haber llegado hasta la normalidad hasta recuperar la normalidad ahí puede haber un voto lo normal es que hubiera votado la inmensa mayoría de los grupos a favor todo el tiempo lo que es muy difícil de explicar es que proyecto político hay detrás de alguien que en una crisis es capaz de votar sí no y todo lo contrario cuál es la consistencia hasta dónde se es capaz de mantener una posición cuando se votaron tres veces a favor el PP votó tres veces las tres primeras progas luego dejó de votar cuando las cosas ya iban bastante mejor dicen que lo hacen con protesta ante la gestión la consistencia la consistencia tiene tiene no si es incómodo si la gestión puede ser criticada pero las actitudes de compromiso con tu país tienen que ser evidentes ese es el problema y hasta ahora no lo han sido hasta ahora no lo han sido fíjense que digo hasta ahora porque evidentemente la crisis tiene tiene un gran desarrollo todavía por abordar comisión de reconstrucción esperemos que todavía el PP esté a la altura querría preguntarle si usted cree que el gobierno actuó bien con un cese fulminante de un coronel en medio de muchas dudas también sobre ese informe y sus errores si cree que pues ahí el gobierno cometió un error o no es siempre difícil de pronunciarse cuando no tienes toda la información mi experiencia cuando un gobierno toma una decisión de de cesar a un responsable a un alto responsable siempre intenta preservar por razones de confianza de respeto las razones últimas las intenta preservar y además eso entra dentro de lo que es el derecho a la confianza el derecho a mantener esa confianza ¿por qué? porque es un alto responsable de la guardia civil la confianza puede pasar por revelar un alto responsable de la guardia civil que además ha prestado servicios para los gobiernos que estuvo colaborando en mi gobierno con el ministro de interior en aquel entonces nuestro querido y recordado Alfredo Pérez Rubalcaba y por tanto yo le deseo lo mejor y sin duda alguna estoy plenamente convencido conozco bien como es natural a la guardia civil conozco las instituciones de la guardia civil a los grandes a sus personalidades más importantes este debate no es conveniente no es conveniente este debate y deberíamos algunas estructuras de la guardia civil los ceses de gobierno bueno en el debate político donde hay que ponerse la atención es en los partidos y en los gobiernos que bueno la guardia civil tiene sus representantes sus asociaciones y demás es verdad que esto está vinculado con un informe de la policía judicial que va a ser ese informe que ha hecho la guardia civil obviamente ha sido hiper discutido en los medios de comunicación llamo la atención sobre una cosa que es al final lo que me parece más en fin me preocupa por hasta donde ha llegado a veces el debate que siempre es bueno en democracia la contradicción de los informes los procesos judiciales son así hay fiscalía hay abogados defensores hay instructor eso forma parte de la democracia y lo vemos todos los días en las grandes democracias bueno lo que me preocupa es que se le ha querido dar un aroma de extraño o de siniestro de actuación que yo viendo los hechos no lo veo ¿por qué? porque todo lo que ese informe dice los errores y los no errores no hay nada extraño de la redacción de ese informe no, no, no me refiero a eso me refiero a que todos son fuentes abiertas son fuentes abiertas lo de ese informe y por tanto es decir no, no o sea lo que no sea error o luego otra cosa es que ponderen exagerando no exagerando pero son fuentes abiertas no hay un procedimiento secreto si es que los informes de la ONS están ahí lo que pasó las manifestaciones o sea entonces me parece que es completamente buscar una intencionalidad que no digo en el debate público en general a partir de ahí oiga vamos a ser respetuosos vamos a ser respetuosos yo lo he aplicado siempre hay un procedimiento judicial a uno le puede sorprender más o menos pero lo hay y como ese procedimiento judicial tiene sus trámites seamos respetuosos porque no no hay ningún no tenga ninguna duda que ese informe como algunos informes que en su día en otros procesos judiciales será contrastado y cuestionado no le ve mayor intencionalidad a la redacción de ese informe bueno en el informe en el informe hay algunas cosas que me llaman la atención después de haber leído muchos informes como es normal y es que parece que hay una precomprensión que hay una precomprensión de una dirección parece parece que hay una precomprensión de una dirección pero insisto es el trabajo de la policía judicial en este caso de la guardia civil en policía judicial yo lo respeto para eso está la contradicción democrática la contradicción judicial la contradicción de la opinión pública no me toca ser obviamente hacer la labor de fiscal no pero lo que sí va runto lo que sí intuyo como tengo una gran confianza en el estado de derecho sí va runto que el recorrido judicial de esto que es en fin una excepción en el contexto europeo este recorrido judicial y de ahí viene que tengamos informes en fin vamos a decirle objetos de una tanta polémica o extraños y un debate que para mí es extraño porque es extraño que sea el único país donde hay un proceso judicial por un tema de la manifestación de la ley eso no quiere decir que tampoco haya elementos antidemocráticos en la guardia civil o que haya riesgos internos usted eso no lo ve siempre a una guardia civil absolutamente de respeto ahora es verdad es verdad que el debate público a veces cuando se radicaliza impacta en toda la sociedad impacta en toda la sociedad por eso es tan importante el cuidado de las palabras es tan importante no deslegitimar no deslegitimar cuando de eso el líder del partido popular por lo que se ha utilizado citaba usted a Rubalcaba una frase suya el país se merece un gobierno que no les mienta no cita realmente a Rubalcaba cuando lo dice pero supongo que a usted le pitan los oídos pero lo cual fue poco original porque esa es una frase inequívocamente que todo el mundo sabe dónde se produjo cómo se produjo cuándo se produjo y qué efectos produjo y es como una especie de querer o sea lo peor lo peor que estoy viendo de todo el debate del 8M que hay es que es como si hay un sector político y lamento decir un sector social que quieren o sea una segunda una segunda vuelta de lo que representó la sustanciación de la gran tragedia del atentado del 11M esto me preocupa porque ¿qué supone? supone que quedó ahí una herida una herida muy fuerte y dos que pues en el fondo parece que no se asumió claramente entonces por eso soy partidario de en fin de moderación en este debate creo que no va a dar mucho de sí creo que no va a dar mucho de sí porque mi opinión es que judicialmente no tiene un gran recorrido y por tanto pues el tema se rebajará y debemos de intentar eso tranquilizar lo máximo posible yo creo que tenemos una guardia civil que cumple muy bien su papel institucional oye un alto funcionario se puede equivocar en un momento dado eso no no supone ni una enmienda a la totalidad a su trayectoria para nada pasa a todos nos pasa a todos en la vida ni supone poner en cuestión lo que pasa es que enseguida en este país pues todos lo vemos con un cierto con mucha pasión exactamente con una pasión por eso por eso insisto tanto en la contención lo bueno que es la contención una cierta frialdad me parece que esa esa que la mejor democracia es la que no tiene ni héroes ni mártires es una sociedad bien armada una última se abre un periodo de incertidumbre vemos un desplome del PIB de este año muy importante también vemos algunas medidas como el esquema de los ERTE el ingreso mínimo vital de protección social créditos de 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 liquidez y vemos a Europa también que interpreto que no está teniendo la misma actitud en este momento que cuando usted era presidente tuvo que afrontar otra crisis cómo ve cómo de grave cree que será esta crisis y si cree que pues las medidas que se están tomando van en la buena dirección para solucionarla pronto no sé si en forma de V de U o de qué letra la crisis es muy grave posiblemente las cifras que vayamos a conocer para este año van a ser cifras peores incluso que la crisis de 2008 pero las medidas adoptadas son las mejores que uno puede imaginar prácticamente porque la Unión Europea el comportamiento de la Unión Europea a mí me ha sorprendido en lo favorable no se esperaba tanto no por supuesto y desde luego bueno pues es la mejor noticia de todas las noticias buenas que ha habido que no son muchas en esta grave crisis la mejor es el proyecto de la Unión Europea la actitud del Banco Central Europeo desde el primer momento y ahora reforzando liquidez 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 no vamos a tener presión en nuestras emisiones de deuda va a haber liquidez para las entidades financieras bueno eso es en fin eso es fantástico eso es estupendo y dos el programa de reconstrucción de la Unión Europea que por primera vez va a asumir va a asumir por primera vez en la zona euro la Unión Europea va a asumir una especie de mancomunización de la deuda de solidaridad de la deuda lo cual pues es muy importante y era una vieja aspiración algo parecido a lo que es mancomunar deuda se va a producir con la emisión por parte de las instituciones europeas de deuda y los programas de ayuda directos de subvención de subvención y de préstamos en cantidades considerables por lo tanto y luego el gobierno de España en fin bueno uno escucha a la oposición y está claro que el conjunto de medidas que ha tomado es poderosísimo es muy difícil imaginar más medidas que el gobierno haya podido hacer para afrontar mejor la situación económica y social las ayudas a las empresas lineas ICO que seguramente se van a ir ampliando liquidez y luego socialmente socialmente es el momento de más esfuerzo que ha hecho el Estado español por sus ciudadanos en una crisis esto es así con los ERTE con la prestación a los autónomos por cesación de actividad con la flexibilización de las prestaciones por desempleo ahora con la inserción con la ingreso minimal o renta de inserción básica en fin hay un gran esfuerzo de protección de ayuda social para atravesar los peores momentos de la crisis y lograr que la recuperación económica pues nos vaya superando soy algo más optimista que era hace un mes sobre la capacidad de recuperación económica en V los datos últimos que he podido ver pues alientan esa posición pero estamos sometidos a la incertidumbre obviamente de si la pandemia en efecto especialmente en Europa que es clave para nuestro turismo clave para nuestras exportaciones clave para nuestra vida económica si en Europa está controlada diría que es determinante el mes de junio el mes de junio determinante si podemos decir prácticamente en Europa bueno esto parece que está controlado muy bien pues si quiere lo dejamos ahí muy bien muchísimas gracias gracias presidente gracias